Una mañana, Jesús se dirigía a casa de Jairo, rodeado de mucha gente. De repente, y sin explicación, él se detuvo. Maestro, ocurre algo. Alguien me ha tocado. Pero Jesús, con toda esta gente apretándote, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Jesús permaneció en silencio, paseando su mirada por la multitud, y finalmente clavó su mirada en una mujer. Perdón, Señor, discúlpame. He sido yo quien te ha tocado. Es que sufro de flujos de sangre desde hace doce años. He gastado todo lo que tenía y nada. Pero estaba convencida de que si tocaba solo el borde de tu manto, yo sanaría. Y así ha sido, Señor. Mi flujo se ha detenido. Estoy sana. Ánimo, hija. Tu fe te ha curado. Todos los presentes comenzaron a glorificar a Dios. Acércate a Jesús en este día. Toca el borde de su manto. Verás cómo sana en ti la hemorragia de tus penas, de tus males, de tu dolor. Solo cree en Él y verás su gran misericordia hacia ti. Palabras que iluminan.